En apenas unos minutos vamos a iniciar ese viaje juntos, al desierto más seco del mundo. Nos espera el misterio, se lo aseguro. Pero antes, permítanme que les pida ayuda, y va a ser algo habitual este año, esta temporada de cuarto milenio. Ayuda porque este caso sigue siendo un misterio sin resolver. En la nieve, imagínense, unas tiendas de campaña, rasgadas desde dentro, ha pasado algo, y dos cámaras fotográficas, como estas, exactamente como estas, tipo Leica. En su interior, las autoridades, espantadas, y luego lo van a entender, encuentran varios rollos de este tipo, solo en uno de ellos, 32 imágenes. Un rollo del año 1959, como este. 32 retratos antes de la muerte. ¿Qué son esas fotos? ¿Qué se ven ellas? Por ejemplo esto, un grupo de los protagonistas alpinistas universitarios, que están accediendo a una zona que tiene fama de oscura, de maldita, por lo menos para los antiguos habitantes de la región. Y en las fotos son risas, imágenes apacibles, perfecta armonía, todos mirando al objetivo de la vieja Leica. Hay alguna, por cierto, una de las últimas, donde les sorprende una nevada, y la cara de uno de ellos mira como, como adivinando lo que va a pasar. Como desde otro tiempo, como un fantasma de nieve y de hielo, y quizá algo así tuvo que suceder. Lo vamos a comprobar porque tenemos una muestra de cómo la policía y el ejército soviético encontró los cuerpos. Aquí empieza el misterio. Pero ustedes tienen que tener todos los datos. Para eso viajamos en el tiempo y en el espacio, hasta ese lugar, los Urales, hasta una fecha, invierno, oscuro invierno, de 1959. Febrero de 1959. Pleno invierno ruso. Diez estudiantes de la ciudad de Katerinburg, conducidos por el experimentado montañero Igor Dyatlov, ultiman los detalles de una expedición de esquí de fondo por las montañas. Su propósito es alcanzar la cumbre del Kolansiak, la Montaña de la Muerte, un pico de la zona norte de la cordillera de los Urales. Desde tiempos antiguos, la montaña había estado rodeada de mitos y leyendas. Los nativos de la zona sentían un profundo temor hacia ese lugar, del que decían que era morada de antiguos espíritus malignos. Los jóvenes montañeros no se dejaron impresionar por lo que consideraban meras supersticiones. Al atardecer de la víspera de llegar a la cumbre, decidieron detenerse y plantar unas tiendas de campaña en las que pasar la noche. Tras cenar tranquilamente, los integrantes del grupo se retiraron a sus tiendas a una hora temprana. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, sucedió algo que les despertó, algo desconocido que les llevó a un estado de terror extremo, obligándoles a huir de las tiendas, rasgándolas desde el interior con cuchillos, y saliendo al gélido exterior, casi desnudos y descalzos. Tras varios días de búsqueda, un equipo de rescate dio con los maltrechos restos del campamento. Siguiendo las huellas, que aún eran visibles en la nieve, dieron con los cuerpos congelados de dos de los jóvenes, que yacían en ropa interior, junto a los restos de una precaria hoguera. Tres cuerpos más fueron hallados en los alrededores. Una de las chicas fue encontrada en medio de un gran charco de sangre que procedía de su boca. Algunos de los cuerpos tardaron cuatro meses en ser hallados. Según la autopsia, las víctimas habían fallecido entre seis y ocho horas después de ingerir su última cena. Las muertes se habían producido por hipotermia. Las temperaturas, de 30 grados bajo cero, no les habían dejado ninguna opción de supervivencia. Los cuerpos también presentaban lesiones internas de naturaleza desconocida, que sólo podrían haberse producido si hubieran estado sometidos a una tremenda presión interna. Además, los cadáveres presentaban índices anormales de radiactividad. Tras los funerales, los familiares declararon que los cuerpos presentaban un extraño bronceado anaranjado y su pelo había encanecido por completo. La prensa soviética no dio apenas relevancia a la noticia. Y las autoridades clasificaron como secreto todo el material e informes relativos al caso y prohibieron durante años el acceso a la zona. Ahora, casi 50 años después, nadie sabe qué es lo que acabó de forma atroz con las vidas de nueve jóvenes en aquellas faldas de los montes Urales. Amigos y familiares siguen buscando respuestas. Resulta muy curioso, viendo esta historia, esta noche de terror en los Urales, uno se da cuenta de que precisamente esta noche de la nave del misterio las montañas van a ser protagonistas. Montañas de muerte y montañas sagradas, montañas de secretos, montañas quizá de vida. Pero iremos descifrando. Es un honor, como siempre, empezar una nueva temporada, la cuarta ya, y hacerlo con este gran amigo, y hay que decirlo, este gran maestro que tanto nos enseña, psiquiatra forense, miembro fundamental de esta historia que es Puerto Milenio, doctor José Cabrera. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, es un placer volver a verte. Aquí estamos. Es un placer, de verdad. Y también nos acompaña Juan Villa, otro gran amigo de este programa, escultor, moldeador y colaborador de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, que siempre nos trae creaciones, siempre lo decimos, ¿verdad, doctor? Para aprender, no para asustar. Sí, es que no hay morbo, es aprender. Aprender. Aunque hay que decir que lo que está aquí dentro es impactante. Sí, la verdad es que conviene que la gente sepa que las cosas en las que aparece alguien que está muerto siempre son un poquito fuertes. Ahora, doctor, ¿uno de los casos más raros que te has escuchado, por la dinámica, por la especie de película que hemos recreado, que fue así, una de las situaciones por lo menos criminológicas, un mapa de los hechos de los más extraordinarios o extraños que tú has visto? Digamos que esto está más allá, lo que aquí vamos a hablar está más allá de lo que yo habitualmente tengo, incluso aquí hemos explicado, por lo tanto, es más misterioso aún si cabe. Y de hecho tengo pocas hipótesis que defender. Vamos a ver si podemos hacer luz en este misterio. Esta es siempre tu misión, doctor. Juan Villa, amigo. Buenas noches. Buenas noches, un placer tenerte aquí esta temporada. Disfrutamos mucho con tus creaciones, aunque en este caso la palabra disfrutar puede ser malinterpretada porque esto es impresionante. Esta es Liudmila Dubinina. Nuestro compañero Santiago Camacho ha contado muy bien la historia. Y si se dan cuenta, había una chica que tenía un reguero de sangre. Era uno de los datos que llamó la atención de las personas que fueron a rescatarlos. Pero es que ese reguero de sangre guarda otros secretos. Vamos a ir viéndolos. De momento vamos a ver cómo quedó el cuerpo. Esta es una copia, evidentemente el frío hizo sus estragos, del cuerpo mortal de esa joven que con sus compañeros quería llegar a un lugar que, luego nos van a contar, un lugar especial para la gente de esa región. No era un lugar cualquiera, era un lugar donde la tradición hablaba de incluso conexión con lo sobrenatural. Aquí tenemos el cuerpo entero, como siempre, descripción milimétrica de Juan Villa. Y aquí ya es el momento del doctor, claro que sí, uno no tiene que decir nada más. Porque estamos viendo un cuerpo que tiene quizá las señales propias de un tipo de muerte muy concreta, doctor. Sí, la verdad es que los que estén viendo este escenario, lo que están viendo deben saberlo, es el cuerpo de una mujer que ha muerto por congelación. Es decir, lo que se llama hipotermia en términos técnicos, congelación, es decir, la muerte por frío. Se ve la escarcha, se ven los moretones que está habiendo la gente que nos acompaña, son la muerte por congelación, son típicas. Y aquí no hay golpes. ¿Tú has visto personas...? Exactamente así. Muertes por congelación en montañas, montañas concretamente en España, hay gente que ha muerto por congelación. Incluso en algunos mendigos que a veces en inviernos fuertes han muerto por congelación, el aspecto es muy parecido. No hay señales de lucha. Aquí no hay lucha, es decir, no se ve ninguna puñalada, ninguna erosión. Exactamente, hay hematomas. Y bueno, el pelo encanecido, pelo blanco, para ser una mujer joven, esto es muy interesante. Lo tenemos que comentar. Ese fue uno de los detalles que sí que no cuadra, ¿no? Sí. ¿Por qué esta gente, o sea, una muerte por frío no varía el color del cabello habitualmente? Aquí había un elemento extraño, ¿no? Un elemento añadido. Se ha hablado mucho de que en algunas muertes de miedo la persona muerta tiene el pelo blanco. Esto no es cierto así. Es decir, el pelo blanco no se puede poner blanco en una hora, porque el cabello que tiene un color en la punta, este color lo tiene que permanecer, o sea, permanece. Lo que sí se pone blanco es la raíz en una persona que ha muerto por pánico. ¿Se puede morir de miedo, doctor? Se puede morir de miedo y hay gente que puede morir de miedo, sobre todo en culturas muy primitivas. En países desarrollados es más difícil. Y eso llamaba mucho la atención en todos los que murieron en estas circunstancias. Juan, tú te has basado en las fotografías, en las imágenes, pero has hecho un cuerpo que evidentemente está más inflamado y ha sufrido las condiciones exactas que nuestro compañero Santiago Camacho te filtró en su ficha de hechos, ¿no? Claro, lógicamente, debido al frío, bueno, pues vemos claramente los síntomas. Aparte de la escarcha, pues en los finales, en las zonas donde hay poco grosor de piel, pues tienden rápidamente a congelarse. Bueno, pues son claramente las puntas de los dedos, de los dedos de las manos, de los pies. Bueno, una cosa, una pequeña pausa. Ustedes verán que la boca de la protagonista tiene, bueno, está cosida. Eso, ante todo, hay que dejarlo claro. Queremos ser muy pulcros en ese aspecto científico. Doctor, eso es una borración forense, eso nunca se hace. Jamás, en ninguna autopsia médico legal mandada por el juez se hace eso. Salvo en alguna ocasión que el cadáver esté muy desfigurado a la hora del maquillaje. El maquillaje, ya después de todo la cosa forense, se suelen juntar los labios, de manera que, en fin, se dé luego una cera para que superamos nada que ver con la medicina legal. Perfecto, o sea que tampoco el cuerpo estaba así, pero que esté así tiene origen y significado. Y lo vamos a descubrir. Si te parece, Juan, poco a poco prepara uno de tus instrumentos para desvelar qué se esconde ahí, porque da un giro esta historia por completo, lo van a entender. Antes, moratones que estamos viendo y la cámara de nuestros compañeros están registrando, por qué en una persona que ha estado no sé aquí a cuántos grados o cuánto tiempo surgen estos moratones. ¿Esto qué es? ¿Está pasando exactamente aquí? En determinadas zonas del cuerpo se ven unas zonas moradas que la gente ve, que son como manchas, que son como libideces. Se llaman libideces, el término técnico. Y estas libideces pueden darse en cadáveres no congelados, no muertos por frío. Por ejemplo, en la muerte natural, pasadas unas horas, aparece esto, que es que los vasos se han roto y sale la sangre ahí. Pero en el caso de la congelación es que los capilares se han roto por el frío. Y entonces aparece una mancha. Si no fuera por frío, podría ser un golpe. O sea, podría ser el efecto de un hematoma, lo que la gente conoce como hematoma. Aquí, aparentemente, no hay señales de lucha, sino de congelación. Como luego en la mesa van a haber dos compañeros para seguir indagando en esta historia, te preguntaré, doctor, por la sensación que había de golpes o hemorragias internas, como si hubieran sido los cuerpos llevados a gran velocidad, pero eso para luego. Juan, vamos procediendo. Porque, por cierto, doctor, mientras Juan va cortando, ¿tú ves alguna señal de radioactividad, como decían? Así, de pronto, no se ve aquí ninguna señal de radioactividad, salvo un poco la coloración, ya se dijo en su día, y luego lo explicaremos más, que parece ser que había una coloración. Pero claro, la coloración que había junto al frío puede estar como engañosa, digamos. Pero aquí hay pelo, no hay pelo caído. Es decir, si hubiera habido una radiación muy intensa, que parece que podía ser una hipótesis, pues habría caído el pelo. Pero bueno, la radiación tampoco puede actuar tan deprisa. Por lo tanto, bueno, el color es el color propio de la muerte por hipotermia, así a bode pronto. Bueno. Muy atentos a eso, porque ahí está la gran clave. Doctor, cuéntalo tú. Bueno, pues la realidad es que esta mujer apareció con sangre que salía de la boca, podía haber sido un golpe, aparentemente, pero hay un misterio en esto. Y el misterio está en que la lengua estaba seccionada. ¿Seccionada? Seccionada, sí. Porque una persona corriendo puede morderse la lengua, pero es muy difícil llegar a romper la lengua de un solo mordisco. Se han dado casos en epilepsia. Es decir, una persona con una crisis epiléptica se cae, se muerde la lengua y se la trocea en dos. Pero aquí la lengua estaba como cortada limpiamente, lo cual es muy difícil de justificar por la simple mordida. Ese es un misterio que tenemos en este cadáver. ¿Y que puede indicar que hubo personas a posteriori manipulando los cadáveres? Esa es la única hipótesis aceptable. Es decir, que posteriormente los equipos de investigación, que por cierto eran oficiales, digamos, policía, etcétera, etcétera, probablemente podían haber extraído la lengua para investigar en ella efectos como, por ejemplo, la radiación o tóxicos o venenos. ¿La lengua puede ser un indicador de todo eso? Es un indicador o de tóxicos ingeridos por vía oral o bien de radiación. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en nuestra mesa. De todo eso vamos a intentar saber algo más. Juan, como siempre, muchísimas gracias por esta creación aterradora realmente, pero real. Esto es un cuerpo que apareció así y encima con ese detalle absolutamente macabre de novela negra. Seguimos indagando y para dar paso a esa zona de debate, qué mejor que recordar el testimonio gráfico. ¿Por qué estos exploradores, igual ustedes ven algo raro, dejaron 32 fotografías? En las viejas cámaras Leica, 32 fotografías antes de morir. Son estas. Un tema impresionante, unas fotografías que dicen mucho si las vemos con cierta mirada. Una época muy difícil y unos cuerpos en la nieve. Yo despedía hace un par de meses la temporada diciendo que era una alegría contar con mi amigo Santiago Camacho y que ojalá pudiéramos hacer muchos más reportajes. Y aquí estamos dispuestos a ello. Santi ha redactado esta historia. Santi, bienvenido como siempre al cuarto año. Bien hallado, buenas noches. Gracias Santiago, de verdad. Un tema que te ha apasionado, que te ha impresionado y además un lugar que tiene su magia y su misterio, para añadirle más. Y también nos acompaña un buen amigo que viene desde Canarias, David Hellen. A él le debemos, al César, lo que es del César, conocer esta historia. Santi sí la sabía porque es un experto en todo esto. Yo no. Y me enteré por el reportaje que publicó nuestro amigo en la revista Más Allá. Lo llamó terror en los Urales y yo me quedé, nunca mejor dicho, bajo cero, leyendo esta historia. Dije, ¿cómo es posible? Es para una película, para una novela, pero es real. David Hellen, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Una historia impresionante y un detalle, porque se van a ir sumando. Es que hay un superviviente. Sí, efectivamente. De hecho, este superviviente que se queda atrás por una enfermedad, le sucedió una enfermedad y evidentemente deciden dejarlo atrás porque no es conveniente llevar un enfermo a esas altitudes. O sea, él iba en el grupo. Iba en el grupo de 10. ¿Y qué le pasa? Lo que pasa es que enferma y antes de empezar el ascenso a la montaña, pues había una especie de campamento base y deciden dejarlo ahí para... Bueno, porque no era conveniente llevar un enfermo en el equipo. De hecho, a él le informan que precisamente intentarían volver aproximadamente el 12 de febrero, pero que si las condiciones de climatología empeoraban, era posible que regresaran más tarde. De ahí que los inicios de búsqueda se produjeran tantos días después de denuncia de la desaparición de estos muchachos. Pero este hombre entonces se queda solo en una especie de campamento individual. Efectivamente. ¿Y no oyó nada? ¿No vio nada? No, evidentemente estaba convaleciente. Probablemente él no tendría absolutamente idea de nada de lo que pasara. También estaba a muchos kilómetros de distancia y probablemente con las condiciones de frío no creo que se le ocurriera salir fuera del lugar donde se encontraba, a no ser que, como bien dices, pudiera escuchar algo. Pero según él mismo comenta y ha relatado en todas las ocasiones, absolutamente no se enteró de nada esa noche. ¿Y este hombre es Yuri Yudin, si no me equivoco? Yuri Yudin, exactamente. ¿Sí, de vivo? Sigue vivo y para él, hombre, evidentemente ha sido un milagro no encontrarse en ese grupo y poder estar vivo. Pero también ha sido una especie de maldición, porque le reconcome y le ha reconcomido toda la vida el saber o intentar saber por qué él ha sido elegido para quedarse fuera y lo ha tomado como una especie de seña de identidad al intentar averiguar qué es lo que le pasó a sus amigos. Y entonces durante todo este tiempo ha tratado por todos los medios de conseguir documentos desclasificados, algo muy complicado, e intentar dilucidar qué es lo que sucedió esa noche, qué clase de terror sucedió esa noche para que eso sucediera en aquellos acontecimientos. O sea, David, que ese Yuri Yudin, su enfermedad, su fiebre, lo que tuviese, le salvó la vida en este caso. Impresionante, de verdad, doctor, vaya historia. O sea, que vayas con 10 amigos, que tú te quedes por una enfermedad, que imagino, pienses, se me ha fastidiado toda la expedición, y que la próxima noticia es que tus amigos se han aparecido en estas circunstancias en la nieve. Sí, de hecho, él probablemente durante todos estos años de su vida ya ha tenido un cierto sentimiento de culpa por no haber acompañado en la suerte a sus compañeros, ¿no?, valga la redundancia. Y eso ocurre también mucho en accidentes trágicos, de muchas muertes. Cuando alguien sobrevive, lo primero que hay que hacer es que se quite de encima el sentimiento de culpa de no haber muerto con sus amigos, sus hermanos, etc. Es una de las cosas más importantes en el mundo también de la psiquiatría, ¿verdad, doctor? Sí, una de las culpas. El sentimiento de culpa que atenaza al ser humano, que parece que tenemos algo ahí, que siempre quiere hacernos culpables cuando no hay culpa ninguna. Efectivamente, ninguna. Santiago, más cosas increíbles. El lugar, tú lo decías al principio, es que el lugar, esas montañas, no son cualquiera montañas. Pues no, no son cualquiera montañas, y de hecho tienen una historia muy interesante detrás de ellas. El lugar en los mapas militares soviéticos se denominaba el pico 1079. Los nativos del lugar, los Mansi, lo denominaban el Colaxiak, que es, traducido en su lenguaje, la montaña de los muertos. La montaña de los muertos, Colaxiak. Sí. De hecho, se pensó, una de las primeras teorías fue que los Mansi, que es un pueblo de pastores de renos y leñadores, pues a lo mejor esta expedición había quebrantado un tabú, había penetrado en un lugar sagrado, y ellos en venganza los habían atacado. Hay una completa ausencia de otras pisadas que no sean los miembros de la expedición, ningún signo de violencia en los cadáveres. Los Mansi, de hecho, son un pueblo muy hospitalario, como todos los pueblos, los nómadas del desierto, los pueblos que viven en condiciones muy difíciles, los esquimales, son tremendamente hospitalarios con los extranjeros. De hecho, David me comentaba hace un momento que incluso se encontraron con un grupo de Mansi en la expedición y tuvieron una relación cordial. Pero ellos llaman la Montaña de los Muertos porque para ellos, según su mitología, es como el Monte Ararat, es el sitio, el último pico que quedó después del diluvio universal. Entonces, en su mitología, los supervivientes de este diluvio universal veían a las playas que habían quedado de ese pico convertido en isla, cómo arribaban los cadáveres flotantes de los muertos del mundo anegado, y desde entonces se quedó como la Montaña de los Muertos. Es curioso porque la expedición de Diasloch iba a otro sitio, iba al monte Otorten, que en el lenguaje Mansi tiene un nombre mucho más revelador. Otorten quiere decir el sitio al que no se va. Con lo cual, ya que el sitio parecía marcado por una especie de ados inicio. De alguna forma, rompían una serie de mitos y retaban una serie de mitos dentro, evidentemente, de la leyenda. Pero en ese lugar, el mapa de los hechos, no sé si nos hemos dejado algún detalle para que el doctor también analice e intente decirnos con todo este análisis qué puede pasar ahí. La desgracia mayor parece la de la pobre Luis Mila, que es que le cortan la lengua. ¿Se sabe algo más? ¿Apareció la lengua? ¿Hubo alguna otra mutilación en algún otro cuerpo? No, la única señal externa que presentaba el cuerpo en una experiencia algo grave era esa lengua seccionada, esa lengua amputada. Se teorizaba que podría verse la mordida, como indicaba el doctor antes, pero que darían algunos signos de los dientes en esa sección de lengua. Pero un corte limpio. Sí, exactamente. Y otra teoría era que animales de carroña hubieran intentado alimentarse de ella y por ese lado, pero evidentemente hacer un corte limpio era prácticamente imposible. Los otros cuerpos, que fueron los otros cuatro que se encontraron justo al lado de ella, presentaban no signos externos, sino una violenta, por decirlo de alguna manera, signos internos como hemorragias y profundos traumatismos internos, no señales externas. Lo cual todavía añadía aún más misterio al asunto. Creo que entonces incluso, David, perdíme, ¿alguna comparativa de la sensación, o se dijo en su día, de cuerpos como que habían sido acelerados bruscamente o golpeados? Sí, de hecho una de las teorías que se intentó barajar era que algún factor externo, alguna persona se hubiera acercado a estos alpinistas y los hubiera atacado. Se descartaba primero porque no había huellas en la zona, pero segundo también era porque era imposible que un ser humano produjera tal fuerza para realizar esas hemorragias y esos traumatismos internos en las personas. Era completamente imposible que cualquier persona pudiera producir esas internas que se asemajaban sobre todo a lo que comentas exactamente, a los traumatismos que se encuentran en accidentes de vehículos cuando la velocidad es muy fuerte y de repente se produce un descenso inmediato de la velocidad y se producen traumatismos internos, hemorragias de todo tipo, con lo cual se descartó el factor humano. Doctor, cuando uno se encuentra un cuerpo que parece que tiene estas hemorragias internas, estos golpes, ¿qué puede analizar? ¿Parece que han podido ser metidos en un artefacto o empujados a alguna velocidad? Bueno, la verdad es que hay muchas hipótesis en esta teoría que es muy difícil de explicar, pero de luego cuando hay hemorragias internas eso huele, da la impresión, a mí me la da al menos, de que de repente ellos en un momento, en una hora de la noche, no se sabe cuándo, salen todos bruscamente de la tienda, incluso rasgando la tienda, porque las tiendas estaban atadas. ¿Tienes alguna fotografía incluso donde se demuestra? Se ven en algunas fotografías donde la tienda está rasgada desde dentro. Es un pánico incontrolable, me imagino. Sí, pero este pánico... O bueno, se han rasgado, ellos mismos la han rasgado, no la rascan desde fuera. No, 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 el rasgamiento de la tienda es de dentro a fuera, según todos los estudios. Por lo tanto, esta gente en un momento dado, todos a un tiempo, salen corriendo. A 30 bajo cero. Claro, pero cuando ocurre eso, o bien es lo que se comentaba, de que de repente todos se despiertan, porque supuestamente estaban dormidos, se despiertan por algo, o bien han comido algo todos que tenía un tóxico. Es decir, a las 4 o 5 horas de estar dormidos, todos empiezan con dolores y todo el mundo sale de la tienda corriendo, y luego hay hemorragias internas, como si por lo que fuera, todos hubieran ingerido un tóxico, o bien la teoría de la radiación, que bueno, está ahí, porque el pelo, este cano que todos los cuerpos presentan, en su mayoría presentan, no va con el tóxico. Un pelo no se puede quedar blanco entero en una hora o en dos horas. Vamos a ver alguna imagen del cosmódromo de Baikonur, lugar mítico, alejado de este punto, pero en su día, Santiago, hay dos cosas. Entonces, la opacidad absoluta de los archivos sobre este tema de las muertes en Díaz-Lov, y la posibilidad, decían, de alguna experiencia, y estamos en plena Guerra Fría, y se habla de radiación, y muchos apuntan a este lugar un poco siniestro, hoy en día todavía, aunque en pleno uso, hay que decirlo. La teoría de la conspiración es muy popular en este asunto, en la actual Rusia, porque ellos, lógicamente, vivieron la vida en la Unión Soviética, en la que todo era secreto, todo era oculto, y, de hecho, bueno, otra explicación que es popular allí, entre las que se barajan a las heridas internas, es que, por ejemplo, los militares o el KGB hubiesen tenido algún tipo de intervención en esto, y para ocultar la cosa hubiesen arrojado desde un helicóptero, hubiesen dispersado los cadáveres, lo cual sí coincidiría también con unas lesiones parecidas a las de un accidente de tráfico. La contrapartida es que es mucho más fácil retirar todos los cadáveres del sitio, y que no aparezcan jamás que hacer una maniobra de estas, pero es una explicación que allí se baraja. Y, desde luego, sí, algún tipo de intervención militar sí se ha sospechado, porque hay un dato que no mencionábamos en el reportaje, pero parece ser que en el campamento, cuando se halló, lo llevaron los equipos de rescate, y fueron haciendo el inventario de los elementos que encontraron allí, encontraron que les sobraban cosas, que había cosas que no pertenecían al equipo original. Se cuenta que se encontraban un par de esquís de más, unas gafas de nieve también de más, y que todo este equipo, incluido un fragmento de lo que parecía un abrigo militar, coincidía con el equipamiento del ejército ruso de la época. Es decir, había cosas que no podían... Más personas por allí. Efectivamente. Personas de las que no se ha encontrado rastro alguno. Tanto es así, que, por ejemplo, otra teoría que también se baraja en Rusia, es que Baikonur queda muy lejos, pero, por ejemplo, lo que sí quedaba muy cerca era un gulag, era un campo de concentración para disidentes políticos, y que les hubiesen confundido una patrulla con fugados del gulag, y los hubiesen atacado, hubiesen provocado este pánico, y luego más tarde se hubiesen dado cuenta de su error. Claro, pero no es un misterio, ¿no? Atacado, dices, bueno, si tuvieran heridas de bala o tuvieran... Pero atacar sin heridas externas es algo impresionante. Y por si faltaba algún elemento más en esta historia, que por algo decía, ¿no?, que es de las que más me ha impresionado en los últimos tiempos, tenemos coloquios, tenemos dibujos de algunas personas, David, que aseguran que hay extrañas luminescencias, vamos a dejarlo ahí, luces, como soles, en la misma zona donde aparecen los cadáveres. Es una amalgama de misterios que une este caso de forma incomprensible, ¿no? Y uno de ellos es eso, porque investigadores que se han dedicado años a recoger testimonios de personas que se pudieran encontrar, a lo mejor en los alrededores donde estos muchachos murieron, pues han encontrado testimonios de militares y personas alpinistas, bueno, pues que en aquellas fechas, aproximadamente entre marzo y principios de febrero, afirmaban haber visto en los cielos unas esferas que ellos describían como esferas brillantes de color anaranjado. De aquí, los mejores testimonios venían de unos alpinistas que se encontraban aproximadamente a unos 50 kilómetros de la zona y que ellos mismos fueron testigos de este movimiento de esferas de color brillante, anaranjado, como decía, y que incluso estaban en movimiento y se dirigían a la zona de la montaña de Otorden, que es donde en principio se dirigían estos muchachos, ¿no? Con lo cual, es una teoría más que se une, se une también este efecto luminario a que posiblemente fuera parte de un experimento militar, pero tenemos dos contrapartidas en este punto, y uno es que los cuerpos presentan heridas internas, con lo cual tendría que haber sido una especie de explosión que les causara esos daños, pero no a daños aparentemente externos, sino lo que sería el efecto de la expansión de la bomba, pero en contrapartida de esto tenemos que no se han encontrado señales de una explosión en la zona, absolutamente de ninguna manera, no hay árboles rotos, no hay nada quemado, absolutamente nada. Hay cosas interesantes respecto a lo que está diciendo él, y es que en el año 59 en Rusia no se movía el pelo de un cabello sin que lo supieran las autoridades, año 59. Y otra cuestión es que en los Urales son montañas donde hay mineral radiactivo, es decir, hay minas de mineral radiactivo en los Urales, lo digo por si acaso tuviese algo que ver con estas otras posibilidades. En un lugar muy especial, desde luego. En el 59, evidentemente, movilizar la cantidad de gente que se movilizó para buscar a estos muchachos fue alucinante, o sea, fueron profesores del Instituto Politécnico en el que estaban, fueron militares, fueron policías, fueron padres, o sea, había una cantidad de gente buscándolos. Los primeros cuerpos se hallaron en seis días, pero los siguientes tardaron en hallarse dos meses. ¿Dos meses? Después. ¿Y la hipótesis más oficial sería una especie de avalancha muy especial? Es una de las hipótesis últimas que se bajan que está cobrando fuerza, una especie de avalancha de nieve ligera, que llaman. Ellos dicen, esta teoría afirma que ellos se veían sorprendidos por esta avalancha dentro de la tienda, la avalancha, el peso de la nieve, les provocaría esas heridas internas y, pues, temiendo las réplicas, rasgarían las tiendas y saldrían huyendo hacia un bosque cercano para intentar huir. Después, viéndose que la climatología y que no se reproducían más réplicas, intentarían volver al campamento para coger ropa de griego y por hipotermia morirían. Otro detalle, David, no hay huellas de nadie más alrededor. No, absolutamente de nadie más. Es que eran universitarios, era gente con inteligencia, o sea, no eran aficionadillos, era gente que tenía... Y preparados. Y eran alpinistas muy buenos, sobre todo Diatov, que era el que encabezaba la comitiva de, digamos, el jefe de la expedición, era un alpinista muy bueno. ¿Había de hoy los informes, Santiago, la explicación oficial o el silencio impera en toda esta historia? Sí, se había desclasificado buena parte del material. Y la otra cosa llamativa, que también es curiosa, es que esta zona queda acordonada durante tres años. Después de... ¿Tres años acordonada la zona? Tres años prohibido absolutamente el paso de civiles y militares, por supuesto, de excursionistas, con vigilancia militar. Las autoridades confiscan, como hemos representado en la recreación, confiscan todos los informes de autopsias, estas fotografías que estamos viendo, los informes visuales de los equipos de rescate, absolutamente todo el material. Y solamente en épocas muy recientes, después de la caída de la Unión Soviética, se ha hecho público parte del material y sobre todo gracias a la acción de una fundación, la Fundación Dialog, que está formada por amigos, familiares, allegados de estos jóvenes, que quieren saber la verdad y que están removiendo cielo y tierra en la medida de sus posibilidades para que se haga público. Se van a cumplir 50 años de esta historia, doctor, como mapa de hechos, decíamos que algo extraordinario, rarísimo. Algo raro. Sí, ¿por qué? Y suena un poco a experimento humano, ¿no? Yo no sé, eso de la lengua, en fin... Suena raro, suena raro. En las fotos que se ve de ellos antes de morir, se ve que, efectivamente, la tenemos aquí, magnífica, es gente que se lleva bien, son amigos. Quiero decir, no cabe la posibilidad de una disensión interna, algo que los hubiera enojado unos con otros, una discusión y tal. La lengua cortada, yo apunto a que es a posteriori. Hay que darse cuenta también que son varios los días, que los cuerpos están así, porque la expedición de búsqueda llega días después, con lo cual ya ha pasado mucho tiempo, más frío, etcétera. Animales había, pero no tantos, como para pensar en que la lengua la hubieran comido. Y, desde luego, a mí me impresiona más de que la lengua se extrajo o se cortó o algo con pistas a analizar. A nivel médico, después. A nivel médico, por si hubo una intoxicación, por algo radioactivo... Vamos a hacer una cosa. Yo creo que el caso es tan impresionante, el caso es tan como para los protagonistas de CSI, pero en la realidad, que como tenemos ese material, ese rollo entero que dejaron, vamos a volver a verlo como colofón de esta historia. Este es un poco el epitacio de ellos, su último legado, que también lo hacen más dramático. Se hacen unas fotos, algunos parecen un poco, lo decía yo al principio, como fantasmas casi, fotos de personas que sabes que van a acabar de esta forma. Las vamos a volver a poner y si algún espectador, porque yo creo que es importante y la interactividad este año va a ser más que nunca, ve algo en las fotos, intuye algo con los datos que hemos dado, reemprenderemos la investigación y quizás sepamos algo más. Porque, de momento, la realidad es que tenemos que dejarlo así, como uno de los grandes misterios, un expediente X impresionante de la antigua Unión Soviética, quizás una muestra de lo mucho que se oculta en ese territorio. Y es más, Santi, casi podíamos la semana que viene si te parece hablar de misterios de la Unión Soviética y de la KGB, que lo tenemos pendiente, que no estaría mal. Pues sí, yo creo que deberíamos retomar aquel programa que hicimos de la CIA, incluso yo creo que repitiendo los mismos contertulios porque nos dieron una auténtica lección. ¿Puede estar bien con la KGB? Sí, señor. Que seguro que se ha algo de esto. Yo creo que sí. David Heilen, gracias, amigo, por esta visita y por recuperar esta historia fantástica. Gracias a ti. Gracias. Doctor Cabrera, como siempre, un auténtico placer y esperaremos respuestas porque puede que haya gente que nos dé pistas, ¿cómo no? La mayor parte de las cosas no nos las explicamos y yo creo que esto merece la pena que metamos mano a fondo. Muchas gracias, doctor, como siempre. A vosotros. De verdad. Ahí están las fotos, ahí están las imágenes, ahí están esos viejos carretes de las cámaras soviéticas con los retratos de esta historia increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!